y que su pronóstico para el clásico va a ganar el del amarillo mira dile que va a ganar 3 a 1 a favor de si eres 3-1 está la afición la afición es la que el presidente más ganador es la que manda es la que manda el homenaje a tomás voy ahorita va a estar muy merecido y una cosa lo vamos a sentir por dentro perfecto